Esto creo yo que demuestra que en realidad los resultados son producto del trabajo y esfuerzo que todas las instituciones que conformamos el Gabinete de Seguridad estamos haciendo, además de la integración del resto de ministerios e instituciones del gobierno. Puso en marcha el Plan Control Territorial el 20 de junio del año pasado, estuvimos recorriendo estos sectores, luego por lo de la pandemia que se cerraron, ahora que ya hay más personas en este lugar, pues de nuevo hemos retomado los patrullajes en este sector para que la población pueda estar tranquila.